Saco el bolígrafo y me desahogo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme pila Diciendo las mentales, me dicen el kit light Esta canción no es para pegarme más Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Ando sin piquete alguno Soy como el yambú, yo no me vacuno Soy feliz con mi fuma y mi desayuno Y gracias a Dios que no tengo que envidiarle nada en corazón Porque todo lo mío come mucho más que Batman Tengo muchos más trucos que el cinturón de Batman Tus palabras contra las mías se desgastan Con los tuyos se aburren, con los míos se arrastran Gobierno, escúchale mi queja Que tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja De mi abusarte tras la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Soy salpica, brinca cuica Que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni en canica Y mira quién se lo explica Mastica, llegaron los que aplastan al que critica Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Sacó el bolígrafo y me desahoro No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades, me dicen el quila Hablan de más y no dan para nada Se les acabó el aceite en sus lámparas Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling Y a la hora de la verdad salen huyendo como Joseín Es un mecanismo, ya yo lo conozco Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosko No se compara con la letra mía Porque viven en la isla, pero de la fantasía Estoy seguro, no me preocupo por mi futuro Queda mucho, pues mi disco duro Vas y fundamento, palabras con peso Tirándome y cuidándome de los amuesos Que tú eres vieja guardia, eso es un mito Si cuando yo empecé todavía tú jugabas con vaquerito Y no lo nieguen, nene que me agito Hace hasta que yo puse el fundamento en tu kiosquito Venga cuando venga, con lo que venga Si te guichas te pueden figar como a Revenga A cada corrupto le llega su montana Mana, no hagas que te tumben la capa Ahora busquela a tu lado Y sóbate Saco el bolígrafo y me desahogo